¡Cierto, Venezuela! Cuarto rico malo regalando ¡Mirás a por las piedras! ¡Qué lejos! ¡Cierto, Venezuela! ¡Cierto, Venezuela! ¡Cierto, Venezuela! ¡Mira primero! La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá, Trae La Saldunga, Ecuador, Mil y Rubina Y Uruguay con Paraguay ¡Hermano con Costa Rica! Bolivia viene llegando, Brasil ya está al camino En vos se está sumando, a la fiesta de los latinos ¡Oh! 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 ¡Que viva Latinoamérica! ¡Que viva!